Hola amigos y bienvenidos a esta transmisión en vivo de EA Sports. Gran noche, la que se viene por delante con mejor fútbol, esperemos. Les habla Fernando Palomo junto a Marito Kempe, como siempre, muy fuerte abajo. Esto debería ser tarjeta. Apenas arrancamos Mario y ya tiene amarilla. Me parece perfecto, porque después, para que no digan que el árbitro tarda mucho en sacar las tarjetas. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Está buena, parece buena, y está mano a mano. Ojo que la pelota sigue con vida. Gol. Me parece que hemos visto el primero del partido. Y es que seguimos con el partido, no ha sido. Parry Kling. Coman. Recibe Coman. Bueno, tapada, pero la jugada sigue viva. Es bueno el balón atrás. Se quedó con ella el arquero. Bueno, le ha tocado fácil en esta, la anterior fue un poquito más complicada. La primera fue una parada espectacular y parece que esta segunda hubiera sido mucho más sencilla. Coman. El balón a Kanté. Tan cerca de las cortadas de los diarios de mañana. Robert Lewandowski. Ese es Kane. Este es para Harry Kane. Se viene el gol, atento. Gigantesco, monstruoso, grandioso lo de Iker. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Y así le pega la pelota. Era bueno, pero termina en nada. Mirá, Fernando, yo no lo entiendo. Era una clara oportunidad como para marcar más diferencias si cabe en este partido. De que puede mandar el centro, puede, pero se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. La tiene Mr. Champions. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Penal, penal. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. Ahí va Cristiano Ronaldo. ¡Gol! ¡Lo hizo desde el punto penal! Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. ¡Qué! ¡Qué! Atentos que esto puede ser peligroso. Ahí está, ahí se adelantan. Una definición exquisita. ¡Qué jugador! ¡Cuánta clase! ¡Qué! El partido por ahora, 2 a 1. ¡Qué jugador! ¡Qué jugador! No puede mantener la pelota. Ha llegado bien al juego del contrario. ¡Qué jugador! ¡Qué jugador! Sigue ganando terreno con la pelota. ¡Cerca! ¡Cerca! ¡Respira lo de Casillas! ¡Gigantesco Iker! ¡Grande leyenda! Una elegancia de centro desde el córder para Kane. ¡Qué rápido el asistente levantar la bandera! ¡Qué rápido el asistente levanta! ¡Qué rápido el asistente levanta! ¡Kerca! ¡Qué rápido el asistente levanta! Aplausos para Kane que ha robado el balón. Esto lo gritamos Nuevamente el arqueo Estaba excepcional Soberbio corner de Harry Kane Buen cabezazo Pero la pelota se va arriba Pudo ser mejor La que tiene que decidir el árbitro Ahora después de esta falta A este no lo paran Hasta que llegue a abrazarse el gol Es increíble La motivación que tienen estos jugadores Por el aliento del público Que bárbaro cortando el ataque ¡Qué peligroso! ¡Gran tapado del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Tiro de esquina al centro del área Ahí tiene la pelota y en campo contrario Muy bien la defensa que interviene En el último instante Se viene el saque de manos Se les escapó la chimbomba ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? Adama Traore Se viene bien pegadito a la raya Avanza por el lateral ¡Enorme ese arquero que es! ¡El hombre de una! Señores Este arquero se tenía reservado Lo mejor para el final No parecía tan grave Como para que tengan que sacarlo Pero así será Yo no sé si es una lesión Para que haga el cambio Pero por precaución Vamos a jugar Joe Félix Ahí está Kingsley Coman El jugador que ha perdido la pelota Pero ahora no hay dueño Le están sumando dos minutos de agregado ¡Gran presión en el ataque! ¡Ojo! ¡Coman! Y para eso están los porteros Para tapar esas pelotas Movidito El marcador se termina El primer tiempo Dos a uno el partido Todo preparado Todo listo Arrancamos la segunda parte Coman Pelota de Cristiano ¡Mete bien la pierna! La bocha que cambia de dueño Entra bien Y se escapa la pelota Ahora saca de manos El técnico Mario Decide cerrar el partido Mete otro defensor Yo que soy el más fanático De defender con la pelota Sí, pero claro No todos tienen pensamiento tuyo Lo que quiere Es mantener la pelota en su poder Y con esta ventaja Salvarse Impresionante El rendimiento Que está dejando Cristiano Ronaldo En una noche maravillosa Y en línea general Le podemos decir Que ha estado bien ¡Coman! Maravillosa La extensión Del arquero Y la verdad Ver la actuación De este arquero Salvando a su equipo Es importantísimo Ahí levanta el balón Alejandro Delaria Pelota de Dani Alves Un equipo que recupera Es un equipo que está bien parado Sigue manejando la pelota Pegadita al pie Muy buena entrada La pelota al costado ¡Grompo! Si puede ser Ahí va Y le piga Ha llegado bien A bloquearlo Ese será un córner Que los ilusione Con ampliar la ventaja El córner Que llega al área Se fue el peligro No pudo ser Genial Como llegó Para recuperar Paul Pogba Venían armándose bien En el juego Pero han perdido el balón Fue mal al piso Si no le sacan la tarjeta Por lo menos Que le saquen la lengua Molesto Puede estar Pogba Pero merecido Amarilla Ahí cuenta con apoyo Pero ahí está La defensa Logrando recuperar Ahí tiene una buena Oportunidad de contra Joe Cancillo la lleva Joe Felix mueve el cochumbo Grande refleja del arquero Por ahí sigue la pelota Vieron arquero Pero sigue en juego Rechaza de puños El arquero Qué dura barrida Esto merece Al menos Amarilla Canté con la dura entrada Y una tarjeta merecida Keir Bandera levantada No había dudas Desde acá se veía Clarísimo Fuera de juego Es duro Que pelean por el balón Esta puede ser buena Qué fácil Está superando El gran topado Del arquero ¿Has visto eso Fernando? Y en qué momento Este arquero es un monstruo Y ahí se viene El tiro de esquina En la caldera Aleja La pelota De su portería Escuchá Fernando Cómo anima A su equipo Para buscar el empate Entra bien Se escapa La pelota La saca de manos Y mirálo Cómo avanza Con la pelota Ahí sale el arquero A buscar la pelota Ahí está el árbitro Dándole la ventaja Se les está escapando La pelota Cuando bien venían Armando el juego Cuidado Que se quita Un posible contraataque Van abajo por uno En el marcador Construyen bien la jugada Puede pasar algo Bien tapado Ahí Era buena la volea Debiado La oportunidad De pegarle de volea Era muy buena Pero El tiro fue terrible Son menos de 10 Los minutos Que le quedan Al partido Ahí la tiene La número 5 Es suya Ah muchachito Imprudente Este si ya tenía Tarjeta amarilla Y comete la falta Por ahora El árbitro le habla Nada más La segunda En silencio Le va a mostrar la tarjeta Se habrá olvidado La tarjeta En el vestuario Amplio espacio Para avanzar por ahí Ahí va avanzando Por la línea De Cal Ahí está Harry Kane Si fuera una cuestión De potencia Gana Pero esto es de precisión ¿Qué fue? ¿El disparo Que fue malo O es que le movieron Al arco Porque realmente No sé dónde salió Esa pelota Son los 4 minutos Y esto se acaba Podría contar Con espacios De sobra Para seguir Se viene el gol Atento Le saca pintura El traveseño Ahí va Despejando Surte efecto La presión La presión Y les ha quedado De nuevo La bocha Ya tiene compañero Circa Bien bloqueado Eso Se termina El partido Esto es todo La visita Se lleva La victoria Vaya motivación La que arrastran Además de esto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver